Buenos días, martes 17 de enero de 2023. Cívicos determinaron levantar los bloqueos en Santa Cruz y convocaron a un cabildo nacional para el 25 de enero. Solicitamos al pueblo cruceño a levantar los bloqueos de carreteras, comprometiéndonos en activar acciones y medidas de protesta nacional para defender la democracia y la libertad. Convocar al gran cabildo nacional a realizarse simultáneamente y coordinadamente en todas las ciudades capitales de los nueve departamentos de Bolivia, este 25 de enero de 2023. Periodistas y trabajadores de la prensa realizaron un mitín de protesta en la puerta de la Asociación de Periodistas de la Paz y de la Nacional. Exigieron poner fin al silencio cómplice y denuncian las agresiones que sufren los periodistas por opositores al gobierno y afines a Camacho. Sea cual sea su canal, todos los periodistas tienen que ser reconocidos, avalados por la Asociación de Periodistas. Ningún periodista debería quedar al margen de este pronunciamiento de la Asociación. Yo soy madre soltera y ellos han amenazado también con la integridad de mi hijo. Es algo que no se puede tolerar. Hemos puesto una denuncia penal, sin embargo no ha avanzado. Por ese motivo ahora creo que es muy conveniente realizar esta protesta para pedir que ya también en el departamento de Santa Cruz cese la violencia, porque nosotros no podemos estar viviendo de esta manera así. En recaudaciones la Aduana Nacional superó en 16,6% la meta estimada por el Ministerio de Economía registrando más de 16.400 millones de bolivianos durante el año 2022 por el cobro de tributos. Como podrán ver, todas las etapas anteriores y todos los gobiernos anteriores no han llegado a esta cifra de recaudación. Nosotros teníamos como meta para este año la recaudación de 14.060 millones de bolivianos. Sin embargo, gracias a las políticas del presidente y todo el esfuerzo aduanero y la transparencia que se ha generado en el gobierno del presidente Luis Arce, hemos logrado superar esta meta en un 16.6%. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia reporta dos nuevos feminicidios en Bolivia. Los casos van en incremento. En esta gestión de enero a la fecha ya tenemos nueve casos de feminicidios que se han suscitado en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Potosí y ahora ven. En el examen médico legal se ha establecido que la causa de la muerte era asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que obviamente obedece a una situación de que personas le han quitado la vida. El juicio oral de los líderes de la resistencia juvenil Cochala fue suspendido para este martes debido a la ausencia del abogado defensor de uno de los imputados. Hoy se ha presentado la señora Aida, quien es una de las coacusadas, quien manifiesta que su defensa técnica, el doctor Choruco, ha tenido un contratiempo de tipo familiar a raíz de la salud de su señora madre. Por este motivo no se puede llevar a cabo la audiencia el día de hoy. Pero no obstante, el artículo 113, en su penúltimo parágrafo, indica que la audiencia, de manera excepcional, puede suspenderse no más allá de 48 horas. Ante la suspensión del juicio oral contra los cabecillas de la resistencia juvenil Cochala, debido a que el abogado de Aida Loaiza no asistió por temas familiares, el diputado del MAS Juanito Angulo considera que están dilatando el proceso. Como grupos irregulares o grupos paramilitares o policiales que han atentado y han vulnerado los derechos del pueblo boliviano en 2019, en 2020, no es posible que se pueda suspender. Si se está suspendiendo, eso implica que se está dilatando el enjuiciamiento y el procesamiento tal cual establece nuestro ordenamiento jurídico. Según la Defensoría del Pueblo del Perú, las víctimas mortales de las movilizaciones se elevaron a 50. Hasta luego, hijo. Anda, vete tranquilo. Ya nosotros estaremos luchando aquí en la vida, juntamente con nuestros paisanos, con nuestros compañeros de la provincia de Anta, de la comunidad anansayorizaya coliana de Anta, también de la convención, que es parte también de nuestras familias, de parte de Candia. Y entonces, hijo, hasta luego. Este lunes comenzó las inscripciones en unidades educativas para estudiantes nuevos o los que cambiaron de unidad educativa. Y por eso siempre les hemos recomendado a nuestros padres y madres de familia, aquellos padres y madres de familia que sus hijos ya han estado estudiando en la unidad educativa, ya no es necesario que vayan a hacer colas porque la inscripción es automática a nivel nacional en unidades educativas fiscales, de convenios y privadas. ¡Gracias!